Uno, dos, tres... El carotito se durmió Esta mañana no cayó Todo el mundo espera su coco rancó El sol no ensaló porque aún no lo lloró Una vez más El carotito se durmió Esta mañana no cayó Todo el mundo espera su coco rancó El sol no ensaló porque aún no lo lloró Ahora vamos a hacer el weather Vamos a hacer el tiempo ¿Listos? Listo ¿Qué está pasando en esta foto? I know Dylan knows Everybody should know ¿Qué está pasando en esta foto? ¿Qué está pasando en esta foto? ¿Hay? 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 ¡Hay viento! ¡Hay viento! Everybody say ¡Hay viento! ¡Hay viento! ¡Hay viento! ¿Está? ¡Está nublado! ¡Muy bien! ¡Está nublado! Kiss your brains Está nublado ¡Muy bien! ¿Está? ¿Está hermana? ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¡Está llorando! Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo ¡Hay tormenta! ¡Hay tormenta! Muy bien, hay tormenta. ¡Hay tormenta! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¿Y aquí? ¡Bien! ¿Está? ¡Está nevando! ¡Muy bien! ¡Está nevando! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¿Cómo está el clima hoy? Mira afuera y dímelo. ¿Hace frío o hace calor? ¿Hace lluvia o hace sol? ¿Cómo está el clima hoy? Mira afuera y dímelo. ¿Hace frío o hace calor? Hoy hace calor. Hoy hace calor. Mucho calor. Ahora vamos a practicar la familia. ¿Qué es la familia? La familia. ¿Cómo vamos a practicar? ¿Quién? La familia. La familia. ¿El hermano? El bebé. El bebé. La mamá. La mamá. El bebé. El papá. El papá. La mamá. La mujer. La hermana. El perrito. El perrito. La mamá. La mamá. La mamá. La mamá. Say la mamá. La mamá. Hermana. La hermana. La hermana. Muy bien. El abuelo. Muy bien. El abuelo. El abuelo. El abuelo. El abuelo. La abuela. La abuela. Muy bien. La mamá. La tía. La tía. El papá. El papá. El bebé. El bebé. El hermano. El hermano. El hermano. El tío. El tío. El carchinga. Who remember this? Quien se acuerda de esto? Your cousin. Los primos. Los primos. La familia. La familia. La familia. Kiss your brains. Ok, everybody stand up. Vamos a pararnos. Todos de pie. ¿Listo? My hands on my. Cabeza. El fiesta aquí. This is my. Cabeza. Cabeza. Ay mamacita. Cabeza. Cabeza. La 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 la. La 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 la. That's what i learned in my gym. Cabeza. clarify. 揀 la la la. That's what i learned in my gym. That's what i learned in my gym. Cabeza. mutta. Nari. Nariz. Mouth, que está aquí, this is my boca, boca, mamacita, boca, nariz, cabeza, la, 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 that's what I learned in my hands, my hands on my ears, que está aquí, this is my orejas, this is my orejas, ay mamacita, orejas, boca, nariz, cabeza, la, 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 that's what I learned in my ears, que está aquí, this is my ojos, ay mamacita, ojos, orejas, orejas, boca, nariz, cabeza, la, 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 that's what I learned in my ears, que está aquí, this is my estomago, ay mamacita, estomago, orejas, orejas, nariz, cabeza, la, 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 that's what I learned in my ears, que está aquí, this is my cola, ay mamacita, cola, orejas, orejas, boca, nariz, cabeza, la, 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 that's what I learned in my ears, que said, Muy bien. Let's see who remembers the song that we learned last week. I wasn't there. Poyito Chicken. Poyito Chicken, you ready? Let's see if you can remember. Yeah, we can do it together. Ready? Uno, dos, tres. Poyito Chicken. Poyito Chicken. Poyito Chicken, gallina hen. La dispensa de plumapen. Letta la wingo, puerta, flor. Maestra, dici el piso, flor. Remember? No me. I want to hear. Yes, you were. Let's try again. Ready? Poyito Chicken. Gajin, yajin, yajin. La dispensa de plumapen. Dicen, yajin. Dicen a wingo, puerta, dor. Maestra, dici el piso, flor. Very good.